Yo no sé si nosotros, este, ¿qué es lo que tenemos en el repertorio? Hay varias canciones que ustedes van a exigir y van a pedir. Pero nosotros pues tenemos un repertorio aquí, esperando que sea de su agradable. Es solo el barrio efectivo aquí, aquí por primera vez en Bogotá. ¡Gracias, señores! ¡Se me dio! Te doy las gracias a AC, ¿verdad? Conciertos que tuvo la dicha de poder hablar conmigo, de hacer esto posible para mí. Y ahí veo que tenemos muchísimos salzeros aquí en Bogotá, que me dieron que esto era milagre, milagre. Increíble los salzeros que tenemos. Vamos a seguir disfrutando, vamos a hacer esto para ustedes. Inicia así. Eso fue que ella se ha pasado en el cielo, que no era la alegría. ¡Gracias! ¡Eres un marcelero! ¡No se han salado, señor! ¡Soy un tío salvo! ¡Eres un marcelero! ¡Quien me dejó a ver! ¡Que no hay vándole! ¡A la o menos! ¡Eres un conse. ¡Mierda vacíosa! ¡No puedo! ¡Un tío salvo! ¡No puedo! ¡Goto un fuerte. ¡Y tuve! ¡No puedo! ¡Con esa es mi me siento... ¡You feel! Los vencimientos vivos ahora en los miedos Por donde vienen y ya en los miedos Y ya no me caen en la tierra Y ya saben que ya hay que placer Y ya saben que ya hay que placer Y ya saben que no saben que no Ya saben que no me falleciendo a lucir Y ya saben que no me falleciendo a lucir Y ya saben que no me falleciendo a lucir Y ya saben que no me falleciendo a lucir Y ya saben que no me falleciendo a lucir Y ya saben que no me falleciendo a lucir Y ya saben que no me falleciendo a lucir Y ya saben que no me falleciendo a lucir Y ya saben que no me falleciendo a lucir Y ya saben que no me falleciendo a lucir Y ya saben que no me falleciendo a lucir Y ya saben que no me falleciendo a lucir Y ya saben que no me falleciendo a lucir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!